Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Os vengo a traer un nuevo vídeo de Block Farm y hoy os vengo a traer un vídeo un poquito más, no sencillo, pero sí que más para gente que se está iniciando y va a ser un paso a paso de cómo empezar en Block Farm, cuánto podemos ingresar, cuánto es el mínimo, cuánto es el máximo qué acciones debemos realizar nada más empezar y cositas por el estilo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a necesitar en este caso? Simplemente la página que la tenéis aquí lo que viene siendo nuestra cuenta de Metamask, que si sois nuevos en lo que viene siendo todo el mundo de criptomonedas, NFTs, juegos, etcétera, tenéis que crearos una cuenta de Binance y de Metamask Esto lo voy a dar por hecho, pero si no sabéis cómo crearla, simplemente os podéis buscar un tutorial en YouTube os lo creáis en un segundito y volvéis y seguimos con lo que viene siendo el proceso de crear, ¿vale? Pero necesitamos nuestra cuenta de Metamask aquí vinculada ¿Qué vamos a hacer? Lo primero de todo, entramos en la página y nos registramos Vamos a registrarnos por aquí, yo en mi caso ya estoy registrado, pero solo necesitaríais poner nombre, email y contraseña ¿Vale? Doble contraseña y una vez hecho esto le daríamos a registrar Yo me voy a loguear porque ya tengo mi cuenta creada, le daría aquí y nos logueamos, ¿vale? Iniciamos sesión, fácil, sencillo para toda la familia, ¿vale? Hasta aquí fácil Y ya estaríamos dentro del juego, ¿qué pasa? Que si entramos en primera instancia No vamos a tener ni BFCs ni gemas, ¿vale? Yo tengo BFCs porque tengo mis BFCs que justamente he retirado hoy Pero vosotros no tendréis ni BFCs ni gemas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a Pocoin o a PancakeSwap, lo que prefiráis, podéis utilizar Pocoin o PancakeSwap Yo últimamente utilizo Pocoin porque bueno, como tengo el gráfico aquí y te sale un poquito más de información Pues me es más cómodo, ¿vale? Pero podéis utilizar también PancakeSwap, al final es lo mismo Entonces, simplemente entraríamos aquí y pondríamos ya sea en BNB o en dólares lo que queremos cambiar a BFCs Yo voy a poner por ejemplo dólares, que veis que tengo en mi caso 50 Y pues por ejemplo, ¿cuántos BFCs queremos? Pongamos que queremos 5 BFCs, que es lo mínimo Pues nos costarían 5 dólares, o sea, podemos entrar por 5 dólares a este juego, está tiradísimo de precio Esto es el mínimo, ¿vale? El máximo, como expliqué el otro día, está en torno a los 16,5, cosas así Ahora creo que ha subido un poco porque hay una nueva planta, así que si queréis empezar y queréis meter el máximo de inversión Yo metería unos 20 BFCs para quedaros a gusto, entre comillas, y que no tengáis ningún problema, que son solo 20 dólares, ¿vale? Así que si vais a entrar y podéis permitiroslo, yo os recomiendo que entréis con lo máximo, ¿vale? Que son 20 BFCs, o sea, podéis entrar con más, pero lo vais a tener ahí el dinero parado Con 20 BFCs podéis hacer en principio ya todo lo que está dentro del juego Podéis plantear todas las plantas, podéis empezar a regar y cositas por el estilo, ¿vale? O sea, 20 BFCs sería la máxima inversión y 5 la menor Si no os podéis permitir la máxima inversión, pero sí que tenéis a lo mejor para invertir 10 dólares, pues le metéis 10 dólares, ¿vale? Lo que queráis, ¿vale? Esto lo que queráis Yo os recomiendo que le metáis el máximo, si metéis el mínimo, pues vais a poder hacer menos cosas Entonces, nos iríamos aquí y ya tendríamos nuestros BFCs como aparecen aquí ¿Qué tenemos que hacer una vez tengamos nuestros BFCs comprados y ya nos aparezcan aquí? Simplemente tenemos que irnos al intercambiador de BFCs por gemas Y si hemos comprado 5 BFCs, por ejemplo, le damos aquí, ponemos 5 y aceptamos lo que viene siendo el cambio Y si hemos comprado 20, por ejemplo, pues lo mismo con 20, ¿vale? Que serían 1400 gemas, ¿por qué? Porque un BFC lo pone aquí y son 70 gemas, ¿vale? Aquí está lo que viene siendo el intercambio como tal a cuánto sale un BFC Entonces, 20 BFCs serían 1400 gemas que ya nos daría para hacer bastante Como veis, 5 BFCs serían solo 350 gemas que se nos quedan un poquito cortas Y podríamos hacer muy poca cosa, ¿vale? Así que por eso yo os recomiendo que entréis con 20, ¿vale? Pero os voy a explicar tanto si entráis con la mínima inversión como si entráis con la máxima, ¿vale? Así que no os preocupéis Entonces, una vez le daríamos aquí a aceptar lo que viene siendo el cambio Que yo no lo voy a hacer porque yo ahora mismo tengo la graja completa Y no planteo hacer ningún ingreso más Pero bueno, simplemente le daríais aquí a aceptar Y os cargaría lo que viene siendo la comisión como tal Bueno, voy a meter un BFC, creo que se puede, ¿no? Y así veis cómo se hace el proceso, ¿vale? Voy a meter un BFC, como veis os abriría esto Que sería el BFC como tal que vas a pagar Y las comisiones en BNB que son casi nulas Son 12 céntimos, como veis aquí Le daríamos a confirmar Todo esto pues estaría cargando pim, pam, pum Y esperamos a que se nos cree lo que viene siendo nuestra factura Y se nos haga lo que viene siendo la transacción, ¿vale? Para que nos aparezcan lo que viene siendo las gemas Como veis está registrando, verificando la transacción y demás Y ahora atentos porque hay veces que tenemos que hacer una cosa En lo que viene siendo el apartado de facturas ¿Vale? Ya se nos ha creado la transacción Y se nos han acreditado a lo que viene siendo nuestra cuenta como tal Veis que tenemos ya las 70 gemas aquí, ¿vale? Muy simple, ¿vale? O sea, ya estaría todo, en principio ya tendríamos nuestras gemas aquí Como veis si nos vamos aquí a las facturas de gemas Nos sale que se ha completado bien la transacción Que ha sido esta última Y ya tenemos nuestras gemas para empezar a jugar, ¿vale? 70 gemas En vuestro caso tendréis o 350 O 1400 O las que tengáis, ¿vale? Yo como veis ya tengo todo plantado Si entramos aquí vais a ver que tengo todo plantado Pero bueno, ahora os explico paso a paso Lo que tendríais que hacer Para tener vuestra granja completa Y si no la tenéis ¿En qué gastaríamos, vale? Lo primero Si empezamos solo con 350 gemas Lo que os recomiendo yo es que Os compréis Os podéis comprar o bien Dos de estas pequeñas Que serían 200 Bueno, voy a sacar la calculadora para que lo veáis, ¿vale? Si tenemos 350 gemas Que esto sería la inversión mínima, ¿vale? Nos compramos Una de estas 100 Otra de estas Otros 100 Es decir, ya se nos quedarían 150 Y tendríamos dos plantitas de estas Luego tenemos que comprar dos macetas O sea, serían 50 Bueno, perdón Estoy sumando Perdón, fallito técnico Serían 50 Menos otros 50 Que se nos quedan solo 50 más, ¿vale? Y con estos 50 Nos compramos el agua, ¿vale? Y esto sería todo El spray No hace falta por ahora Porque todavía no han incluido Lo que son los insectos Y ya tendríamos para empezar a comprar O sea, para empezar a jugar Sin ningún problema Pero Luego os digo Estaríamos generando muy poco La otra opción En vez de esta Que a mí me gusta más Porque al final Estamos invirtiendo un pelín menos Estamos invirtiendo 50 más Si os fijáis Es comprar esta de aquí, ¿vale? Que simplemente serían Como veis por aquí Si tenemos 350 Nos compramos la de 200 Una maceta Que serían, perdón 50 menos Y el agua que lo tenemos por aquí Otros 50 menos Y nos sobrarían todavía 50 más, ¿vale? Y esta sí que es verdad Que tarda el doble Pero nos está dando más rentabilidad Entonces Yo os recomiendo que optéis Por esta opción de aquí, ¿vale? Así que Esto que lo tengáis en cuenta Podéis hacer O esto O compraros dos de las pequeñas Y luego Reinvertir las ganancias Y en vez de dos Plantéis tres Podéis hacer la opción Que os venga más a gusto Y que os mole más Más o menos Creo que Al final Se acaba sacando lo mismo Lo bueno de esta Es que al final Solo estamos pagando una maceta Y con 200 gemas Nos está dando muchísimo más ¿Vale? Entonces El margen de beneficio Se nos queda un poquito más alto Vale Esto sería en el caso De que Quisiésemos hacer La mínima inversión Si queremos hacer la máxima Que tenemos Lo que os digo Gemas de sobra Pues nos compramos Para empezar Cinco Small pots De estos Es decir Cinco macetas Porque vamos a poder plantar Cinco plantas Y nos compramos Dos de las pequeñas Una de las medianas De estas Otra de las medianas Y una de estas Es decir Dos Uno Uno Y uno ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay como un máximo Por así decirlo De plantas Que podemos plantar Y por ejemplo De estas solo podemos plantar una Y de estas solo podemos plantar una Entonces las otras dos Tienen que ser sí o sí De esta Y luego Esta extra Que ahora vamos a pasar a verlo Por si estáis un poquito perdidos No se planta en lo que viene siendo La LAN normal Sino que se planta en una LAN distinta ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? En el momento que ya tenemos Todo comprado Bueno me ha faltado comentar también Que compramos el agua Eso lo doy por hecho En el momento que tenemos Todo comprado Nos vamos a ir a Nuestras lands Que está por aquí ¿Vale? Nuestras tierras Y solo os va a aparecer la primera ¿Vale? No os preocupéis Entramos en la primera Para plantarlo todo Y simplemente seleccionaríamos Una por una Las plantas Como veis Hay una de las medianas Que son estas Una de las grandes Y dos de las pequeñas ¿Por qué? Porque como os he comentado No permite plantar más de una De tanto la mediana Como la grande Una es el máximo ¿Vale? Esto es sencillo Ya tendríamos plantado Lo que viene siendo Nuestras plantas Y nos despreocupamos ¿Vale? Porque en principio Solo hace falta regarlas El primer día Que se regan automáticamente Las plantamos Y ya nos olvidamos Hasta que tengamos que recogerlas ¿Qué pasa? Que como veis Tengo otra lanta aquí ¿Cómo la reclamamos? Muy fácil Nos vamos al apartado Que veis aquí De dioses Entramos Que pone Godes Aquí simplemente Entramos Y a vosotros No os aparecerá la land Pero os aparecerá aquí Para elegir Dos opciones distintas O bien elegir La land de sol O bien la de luna Podéis elegir la que queráis Luego ya podéis ver En mis vídeos Que son un poquito más avanzados Que hace cada una de las dos Yo tengo por ejemplo La solar Pues si queréis elegiros La misma que yo Os elegís la del sol Y si no os elegís La de luna ¿Vale? Cada una tiene sus beneficios Y sus contras Pero tampoco os preocupéis Porque no va a ser Un gran cambio ¿Vale? Como quien dice Y en esta land Que solo podemos tener Como veis Un espacio Plantamos esta otra ¿Vale? La plantamos Y listo Ya nos despreocupamos Y sin ningún problema ¿Qué tenemos que hacer A partir de aquí? A partir de aquí Ya tenemos todas nuestras tierras Plantaditas Chilling Todo bien Todo perfecto Todo sin problema ¿Qué faltaría por hacer? Pues ahora ya Lo último de todo Que nos falta por hacer En nuestro día a día Del juego Es regar las plantas De los demás ¿Cómo se hace esto? Tenemos tres mapas ¿Vale? O sea que ahí salen ocho Pero solo tres están abiertos Como veis pone Open, open, open Y estos están cerrados Vale, simple Podemos hacer 15 ríos al día Yo los he hecho todos En los tres mapas Por eso me pone aquí Que ya consigo las recompensas Tanto aquí Como aquí Como aquí Esto no está activado todavía Y simplemente Entraríamos en cada uno De los mapas Y le damos por ejemplo El mapa global Este de aquí Vamos buscando Uno por uno Hasta que encontremos plantas ¿Vale? En esta tierra por ejemplo No hay planta En esta sí No, en esta tampoco Vamos probando poco a poco Si queréis en su telegram También tenéis lo que son Mira esta tiene Os comento En su telegram Tenéis si queréis Lo que son los enlaces Para ir directos A las tierras Que tienen plantas plantadas Si no Simplemente Pues vais haciéndolo a uno a uno Tardaréis un poquito más Como estoy haciendo yo Y sin ningún problema ¿Vale? Y simplemente le daríamos aquí A interaccionar Y se nos regaría Lo que es la planta Yo como veis Ya tengo La misión completada Entonces No se me regaría Pero simplemente Os saldría como regada Y vais regando Hasta llegar a 15 ¿Qué pasa? Que cuando lleguéis a 15 Os van a dar Lo que viene siendo 12 gemas gratis ¿Qué pasa? Que si nos dan 12 gemas de esta misión Que como veis Es este mapa de aquí Nos dan 12 gemas de este mapa 12 gemas de este mapa Y 12 gemas de este mapa Estamos ganando 36 gemas Todos los días Por la cara ¿Vale? Entonces es importante Que lo vayamos haciendo Porque nos están dando Gemas gratis Como quien dice ¿Vale? Entonces Esto Importante que lo tengamos en cuenta Y que lo vayamos haciendo Todos los días Porque así vamos a conseguir Gemas gratis Y además Nos van a estar dando Lo que viene siendo A veces Nos dropean Lo que son plantas gratis Que es Oye Eso que nos llevamos Nos pueden dar plantas gratis Y nos pueden dar también Lo que son los SS Que todavía Yo como veis Tengo 6 Pero todavía No tienen ninguna utilidad Sino que A partir de Los próximos días Van a ir anunciando Y para todos los que me preguntáis Que sois muchos Ya os lo explico en este vídeo Y para los nuevos Así también os enteráis Esto de aquí No os preocupéis Porque por ahora No se pueden utilizar Más adelante Si que van a sacar Lo que viene siendo Como un árbol dios Algo así Un holy tree Creo que lo van a llamar Y en ese momento Si que vamos a poder Donar por así decirlo Nuestros SS Y nos van a dar a cambio Pues en recompensas De emisiones ¿Vale? Esto que lo tengáis en cuenta Entonces Repaso en general Que ya acabamos Muy sencillo Compramos lo que viene siendo El token aquí Lo intercambiamos En el exchange Aquí a gemas Se nos quedan Nuestras gemas Tranquilamente Nos vamos A el apartado De granja Plantamos nuestras plantas En las dos granjas Como os he comentado antes Sin ningún problema Todo sencillo Obviamente Antes Habiéndolas comprado En la tienda Como tal aquí Con sus respectivas macetas Así con agua Importante el agua Que si no Cuidadito que la liéis parda Y luego nos vamos Al mapa Y cada día Vamos regando Lo que viene siendo 15 plantas de aquí 15 plantas de la solar Y 15 plantas de la lunar ¿Vale? Y eso sería todo Esto ha sido el resumen Así he querido hacerlo Con todo lo esencial Con todo lo importante Pero que tampoco salga Un vídeo de 50 minutos Súper largo Como sale muchas veces ¿Vale? Así que Espero que haya quedado Todo muy claro Si cualquier persona Que está empezando Tiene alguna duda La puede comentar Como siempre O bien por los comentarios O bien en el servidor De Discord ¿Vale? Tenéis ahí en la descripción Toda la información Así que Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya servido Y nos vemos En el próximo ¡Gracias!